de marzo del dos mil veintitrés diputado Marco Antonio Cruz Cruz presidente de la sexagésima de la sexagésima primera legislatura del Estado de México presente con fundamento en los artículos cincuenta y uno fracción primera y setenta y siete fracción quinta de la constitución política del Estado Libre y Soberano de México se somete a la consideración de la H legislatura por conducto de usted la iniciativa de decreto por el que se autoriza al honorable ayuntamiento de Tlanlepantla de Vaz Estado de México a desincorporar del patrimonio municipal el inmueble lote dos ubicado en prolongación avenida Roberto Fultón esquina con avenida Mario Colín colonia industrial San Lorenzo Tlanlepantla de Vaz Estado de México conocido como centro de convenciones para que sea enajenado mediante subasta pública y el dinero obtenido por su venta se destine al pago de pasivos conforme a la siguiente exposición de motivos que se anexará de manera íntegra en la gaceta parlamentaria y en el diario de los debates en el palacio del poder ejecutivo en la ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de México firma el gobernador constitucional del Estado de México licenciado Alfredo del Mazo Maza Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.